No es un circo, tiene que respetar, no es un circo. No es un circo, tiene que respetar. No es un circo, tiene que respetar, no es un circo, tiene que respetar, no es un circo, tiene que respetar. No es un circo, tiene que respetar, no es un circo. No, y yo dije que no, que lo que yo quería decir es que el manejo que le dan, está, ¿listo? Y lo que está pasando es lo mismo. No, no, no. Y puede ser campeón, y lo dije, Junior, aún estando afuera de los ocho, sigue siendo favorito del título, porque yo sí difiero de Comesaña, tiene un plantelazo. Que Comesaña saque Paraguas y que Gake no, que porque los tiene lesionados, se le acaba de lesionar. Paraguas. Paraguas. Gracias por ver el video.